¿Por qué no quisiste bailar? Porque la verdad, Juan Andrés Salfate está cansado, porque ayer debutó, sí, tal como usted no. ¿Debutó? Están súper buenos chicos de la orquesta. Mira, Juan Andrés Salfate, el doble. ¡Eso! ¡Increíble! ¡Oh, la cagó! ¿Sí o no, la cagó? 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 No, sí. ¡Oye, hombre, qué pasa! No lo quería contar. No lo quería contar. ¡Vaya! ¡Está como queñita! Oye, no, pero... Oye, pero igual, mira, tus ojos... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasó? Salfate, yo tenía una teoría. Te contaste teorías. Dime si en alguna acierto. Uno, cuando tú anunciaste tu retiro de la televisión, era porque habías descubierto que tenías un talento oculto, pero oculto, pero muy acerto, y que en verdad tu afán ahora era de ser director de orquesta. ¡Exacto! O la otra teoría que tenía ayer era que se habían cruzado dos dimensiones y dos seres que estaban en distintas dimensiones se toparon en esta. Y que si tú lo ves en vivo o él te ve en vivo, mueren los dos en las dos de la noche. ¡No nos podemos juntar! ¡No nos ganamos! Oye, pero se basó. Yo decía que eran gemelos astrales. Esos gemelos que hay en el mundo. Ahora, Salfate, ¿tú por qué le estabas preguntando a Javier Fernández antes de ayer en la mañana cómo te quedaría una chaqueta negra? ¿Te acordáis? Ya vamos a ver. Déjelo ahí. Oye, ¿cómo es esa película de la doble día de Verónica? ¡De Verónica! ¡Exacto! ¿Te encontráis parecido? ¿Te encontráis parecido? Es bien parecido. Tirándome igual. Tirándome igual. Tirándome igual. ¿Y es chileno también? Se llama José Luis Doní. No, se basó. No, hay que traerlo acá. No, no, es... De hecho, Charlie preguntó, ¿no? ¿A quién es el teatro? Entró al teatro, le preguntó a la gente. Obvio, me pasa cuando es un cagazo. Así que no es como ahí. Por partida doble. Charlie Rivera fue el que te descubrió ayer. No, se basó. Fue el que dijo, voy a contar el secreto de Salfate y lo contó.